¿Crees que el salario mínimo es suficiente para vivir aquí en París? A París no, no se puede. En París no. En París no es posible. Aquí más o menos 11 metros cuadrados para vivir en París. Con esa plata. Ruteros, este video es patrocinado por Movavi. Hoy estaremos hablando cuánto ganan las personas aquí en Francia, específicamente París. ¿Y cuánto es el costo de vida acá? En este momento diríamos, abróchense los cinturones y bienvenido a otra ruta. Pero como estamos en París, a trincher los cinturones y bienvenido a otra ruta. Ruteros, no vamos a darle mucha vuelta al tema. Y vamos a arrancar diciendo que el salario mínimo aquí en Francia para el 2023 está en 1.709 euros brutos. Eso significa que todavía no se le han quitado los impuestos. Después que te quitan los impuestos, me imagino yo que te viene quedando unos 1.500, 1.600 euros. Y a primera vista tú dirías, wow, uh la la, esto suena como mucho dinero. Pero la pregunta es, ¿es esto suficiente? ¿Se puede vivir con ese salario? ¿Puedes pagar tus compras, tu casa y quizás darte una vueltecita por la noche? Todas esas cosas es lo que vamos a estar investigando en este video. Y como ustedes saben, nosotros no vivimos aquí. Pero sí traemos una persona especial que vive aquí precisamente en París para que le den saber el sentido a este video. Así que tenemos a Ramón. Ramón tiene 11 años viviendo en París, pero él no es nuestro único invitado. También tenemos a Alejandra y a algunos franceses para tener una clara imagen del costo de vida en esta ciudad. En lo que seguimos hablando del costo de vida de este país, vamos a contarte algunas cosas más. Como por ejemplo, Francia pertenece a la Unión Europea. Por lo tanto, la moneda oficial aquí es el euro. Aparte de eso, este lugar también es conocido como la ciudad de Luz, la Ville Lumière, así que le dicen en francés. Pero bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿A qué tú te dedicas acá? Cuando yo llegué aquí, a los 15 días yo conseguí un trabajo, lo que viene siendo en el restaurante. No dije siendo un chef, yo vine siendo un lavador de plato, así, para comenzar. Y ahora yo estoy trabajando en lo que viene siendo animador y a Key. A Key lo que viene siendo es que uno se ocupa de personas. Conseguí un trabajo, estoy elaborando en un restaurante como atención al público. ¿A qué te dedicas, Juli? A la danza. ¿Qué tipo de danza haces? Contemporáneo. Contemporáneo. Jazz, moderno, muchas cosas. ¿Y cuántas horas más o menos trabajas? 6, 7 horas, dependiendo, te dan tu hora de almuerzo también. La norma es 7 horas. No se cuenta así con la danza porque es diferente. Hay momentos que hay mucho, hay otros que no tienen nada. ¿Cuánto ganas? Yo gano 1,300 euros. Yo gano 1,600 euros mensuales. Muy poco. Cada vez que hace un espectáculo puede ser 100 euros, 200, 300 y después es la media de todo que hace. Eso depende del precio. Pero en general es poco. ¿Y más o menos por mes? ¿Cuánto? El mínimo 1,300 euros. Pero, Rutero, seamos sinceros. La pregunta aquí es, ¿será eso suficiente para pagar todo lo de un mes? ¿O será que uno tiene que hacer malabares para poder sobrevivir? Eso es lo que estamos a punto de descubrir en unos instantes. Un tema que se suele tocar mucho cuando se habla de París es el tamaño de las viviendas y lo mucho que cuesta. ¿Cuánto pagarán nuestros invitados por su alquiler? Aquí en pleno centro de París, a 600 euros, una habitación. Para el mínimo, el más pequeño, pienso que es tal vez 800. Yo pago 700 euros. 1,200, 1,500 euros. Rentar una casa aquí con 50 metros. 50, 5 metros de carrera. Le prisa es 3,000 euros. Es verdaderamente un sueño vivir en París con 50 metros. Aquí es más o menos 1,500 euros en París. Es súper caro. Aquí también se ve mucho que comparten. En Latinoamérica se le dice roomies. Acá también hay bastante de eso. En una habitación puedes compartir con dos personas, en un departamento con tres personas. Y así se hace un poco quizá más fácil. Ya entendimos lo de la casa, pero cuando tú pagas de luz, agua, ya, ese tipo de cosas, esos servicios. Tal vez 50, 60 euros cada tres meses. La casa 700, la luz 80 euros. Pero ahora como hace frío que hay que prender el chofaz y todo eso, viene subiendo el doble. Que cuando tú pagas 80 euros, el doble 80 euros viene siendo 160. Yo pasé con 10 matemáticas. Ok, me imagino que tú utilizas internet. Sí. ¿Cuánto se paga de internet aquí? Un buen servicio o un básico más o menos. 20 euros por mes. ¿O sí? Donde llegué aquí, yo pago 20 euros. Yo pago 17. En un momento nos vamos a dirigir a un supermercado, pero yo creo que tú también quieres saber cuánto se gasta mensualmente en una compra. En unos momentos vamos a averiguar esto. Algo que hemos notado mientras caminamos por acá es que se usa mucho lo que son las patinetas, patines. No sé cómo se le llama esa cosa con dos ruedas que no es una bicicleta. Me refiero a esto, sí. Eso se usa bastante acá. Y aparte de eso también se usa mucho lo que son las bicicletas. Puede ser que sea porque quieren economizar mucho en lo que es el transporte público. De eso no estoy seguro. Así que vamos a hacerle la pregunta a nuestro invitado. Aquí yo veo que no solamente se coge bus y metro. Veo que se mueve mucho en bicicleta. Aquí se usa mucho la bicicleta. Claro, mira a la chica para que tú vayas a estar conduciendo. Es algo que tú puedes ir más rápido a tu trabajo y ganar de tiempo. Y es muy económico también. En vez de tú pagar lo que viene siendo una carta por el transporte, tú puedes pagar una carta para tú poder coger una bicicleta. Como tú acabas de decir, que las patinetas y la bicicleta son mucho más económicos que andar en metro, en bus, porque tú optas por usar ese tipo de transporte. Yo vivo en un lugar muy alto y utilizar una bicicleta no vale la pena porque yo estoy a 10 minutos de lo que viene siendo la estación para llegar a mi trabajo. Gano más tiempo de ir a pie que coger una bicicleta. Claro. ¿Qué? ¿Y qué tipo de transporte tú usas aquí? Ah, ya, este, bueno, acá es muy común que uses el RER. Te compras una tarjeta navido y con ese navido puedes movilizarte muy fácil, ¿no? Ya que es el transporte quizá más rápido que hay acá en Francia. Es un metro más o menos más rápido que te lleva a las distintas paradas de todo Francia. Entonces el RER es un metro más rápido que el metro normal. Exacto. El metro sale caro. Antes uno pagaba 75 y ahora estamos pagando 85 euros. Esta es la carta del metro y con esta carta yo puedo pasar el me entero. Con esa carta, aparte del metro, ¿me puedo yo subir en un bus? Claro, tú puedes subirte un bus y aparte de eso te estás pagando por cuatro zonas. Claro, claro, claro. Una de las cosas esenciales que no puede faltar a la hora que uno vive en un lugar es lo de la compra. ¿Qué se compra, qué se come, etcétera? ¿Cuánto cuesta? Bueno, si nos sigues por Instagram sabes que nosotros hicimos una pregunta en las historias en donde queremos saber tres cosas esenciales a la hora de ir a un supermercado. Aquí la gente decía avena, papel higiénico, huevo, vino porque es París, pesuga de pollo, carne de res, leche, mantequilla, pan, muchas cosas. Así que vamos a entrar al supermercado y vamos a ver los precios de algunas de esas cosas que mencionaron ustedes. Vamos allá. La leche. Bueno, encuentro aquí. No sé si esto es leche. Sí, eso es leche. Esta leche vale un euro con 65 centavos, un litro. Señores, ¿cuánto ustedes creen que vale este aguacate? Este aguacate vale un euro y 95 centavos. Los chips yo sí veo que están baratos. Vale un euro cinco, un euro cincuenta. Depende de la calidad y marca. Por ejemplo, los Lays, que son muy favoritos, son dos euros y con nueve centavos. Sí está caro. Ok, aquí encontrarás la parte de la Coca-Cola. Aquí no se ven los precios de la Coca-Cola, pero sí, de este lado puedes ver. Y las Coca-Cola, sí, déjame ver. Bueno, ok. Están a un euro setentino, así que bebe Coca-Cola hasta que tú sepas. Arroz con Coca-Cola, espagueti con Coca-Cola, porque la Coca-Cola sí la encuentro barata. Bueno, cogí la mantequilla, la más cara, esta vale dos con cuarenta y nueve centavos, pero tienes una que casi vale a dos euros. Casi igual, señores. Los capotes de aceite, este es de un litro y vale dos euros con veintinueve centavos. La avena cuesta dos euros setenta y cinco, hasta un euro ochenta y nueve. Y los conflé cuestan hasta cuatro euros y cuarenta y nueve centavos. Nos encontramos en la sesión de pescado y ustedes querían saber cuánto vale una tuna. Y la tuna vale, bueno, esta dos euros con noventa y nueve centavos. ¿Es la más barata? No, esa es una de las caras. Si te gusta comer light, que quiero decir poco, tú compras esta que vale un euro sesenta y cinco. Encontramos lo que es el pan y sí, mire, vale dos euros con noventa y nueve centavos. Y yo no sé si es un pan que tiene oro adentro, pero está bien pequeño, para casi tres euros. Ya tienen una idea de cuánto cuestan estos productos en un supermercado. Pero, ¿cuánto te gastarías en una compra mensual? ¿Troa centavos por mes? ¿Troa centavos por mes en comida? ¿Troa centavos por mes? ¿Para una sola persona? ¿Para una sola persona? ¿Cuatrocientos? ¿Cuatrocientos euros? Tengo que hacer el mercado para cocinarme, porque si salgo, me sale quizá un poquito más. ¿Un poquito más caro? Claro. ¿Para una sola persona cuatrocientos euros es mucho? ¿Es mucho? Sí, creo que sí, porque por el mínimo, wow, 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 wow. En este momento, yo vivo con mis padres y no gasto nada. Por ejemplo, si usted come bien, por ahí lo siento. Me estabas diciendo que tú vives con tu hija, con tu esposa. Wow, ustedes son tres bocas. ¿Qué edad tiene tu hija? Un año y medio. Un año y medio, o sea, que vende leche todavía. Un año y medio, viene así. Y va comiendo también. No, y ella come todo. Ah, bueno, bueno. La quiero acostumbrar como nosotros los dominicanos. Ah, ok, entonces, ¿cuánto tú gastas en una compra? ¿70, 80? ¿Mensual? Y 80 euros, claro. ¿Con leche y todo, todo, todo? Con leche y todo, y pamper y todo eso, y el pollo y la vaina y todo. Ah, pero está bien, está bien, está bien, está bien. Y aparte de eso, tengo lo que viene siendo la carta de ticket resto, que es una carta que te da el gobierno, que tú puedes comer y puedes ir a cualquier restaurante, McDonald's, Caicedo, o sea. Vamos a ver la carta de ticket resto. Ticket resto. Wow. ¿Te ponen tu dinerito para que tú puedas ir? Ponen 200 euros cada mes, o sea, depende cada vez que tú vayas al trabajo, que cada día te calculan para que tú compres tu comida. Con eso, ahora mismo, yo voy a Ochoa y yo compro la leche, compro la comida por mi niño. Oh, o sea, que tú puedes utilizarlo tanto para restaurantes, como para supermercados. Eso me acuerda al video que tenemos ahí en Bélgica. ¿Se acuerdan de ese video? Si no se acuerdan, denle clic aquí. ¿Cuánto más o menos se gasta en una compra mensual? 400, 500. ¿Mensual de comida? Para comer bien. ¿Ya? Dices, sí. ¿Para una persona? Sí, para una persona. Pero si hace solo las pastas todos los días, se puede para 200 euros. Ok, ok, ok. Para una comida con diversificación. Y, Rutero, si tú quieres saber cómo es el costo de vida en una de las ciudades de Suiza, o una de las ciudades de Dinamarca, o en Ámsterdam, en Países Bajos, dale primero like a este video y dale me gusta, compártelo, y vete a ver los otros si tú quieres viajar, claro. Ahora bien, en este video completo hemos estado hablando solamente de dinero, y claro, eso nos gusta a todos. Pero hablemos del clima, porque no nos olvidemos de que aquí suele ser mucho frío, y quizás en algunas zonas del año el sol no salga tanto, o sea que es un poco gris. Y eso suele traer problemas médicos. Y por eso vamos a hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué tan caro es el seguro médico aquí en París? Cuando trabajas, tú tienes. Ok, el mismo trabajo te lo... Sí, ok. Somos tres personas, viene siendo 150 euros, así más o menos. Pero, si yo vengo y me declaro yo solo, yo vengo pagando 100 euros. Ok, entonces, ¿a qué? 100 euros o... ¿Una tarjeta puede utilizarla tu familia? Entera. Wow, ok. Claro, si yo caigo enfermo, o si mi hija cae enfermo, con mi tarjeta que yo tengo del seguro médico, ella puede ir ahí, y todos los gastos son cubiertos. Al escuchar ambas respuestas, puedes quedar un poco confundido. Y es que la seguridad social en Francia es un poco diferente a la de otros países europeos. Por lo que entendemos, hay una parte del salario que es reservada de la misma forma que se reserva lo de la pensión. Esta parte es la seguridad social y se usa para cubrir hasta un 70% de los gastos médicos. Para la otra parte hay que tomar un seguro complementario llamado la mutuelle. Ya hemos mencionado los gastos más imprescindibles a la hora de vivir en un país. Pero tengo esta pregunta, ¿cuánto es lo mínimo que necesitaría ganar una persona para vivir aquí en Francia, específicamente en París? Con el mínimo usted puede vivir aquí en París, pero no puede guardar nada de plata para hacer otras cosas. Ninguna diversión como ir a la discoteca, a la piscina, al teatro, al cine. Así como yo, una persona quizás sin hijos, soltera, con un trabajo que te pague 1.500, 1.600, yo creo que con eso puedes solventarte tú sola. 1.000 euros mínimo para un extranjero. Una persona ya sola, con el sueldo mínimo, te lo digo la verdad, 1.200 euros. París, 3.000 euros mínimo para yo. Para vivir quiere decir que puedes pagar tu aluguel, puedes comer, puedes salir, hacer algunas cosas. Para mí el mínimo es 3.000. Para emigrar a París no solamente es bueno saber cuánto cuesta el vivir ahí, sino también aquello que nadie te cuenta de esta ciudad. Y nosotros te lo contamos en este video.